Bueno, antes de todos, gracias por estar aquí en este webinar, el primer webinar de Stikeo en español. Empecé este webinar haciendo una pequeña introducción sobre Stikeo y por qué habíamos desarrollado este software. Justo algunos minutos y después haremos algunos tutoriales. Entonces, algunos tutoriales bastante sencillos sobre cómo hacer una modelación de estructura de hormigón armado. Empecemos con un ejemplo bastante sencillo de una columna, en donde explicamos cómo hacer todo el pre-processing y la generación de los archivos DSL para hacer el análisis en OpenSeal y también cómo hacer el post-processing. Y después vamos a ver cómo hacer otra tipología de modelos como pared de corte en 2D y la misma con también las vigas. Y al final, cómo hacerlo en 3D con elementos de placas. Pero antes vamos a explicar un poquito la introducción sobre Stikeo, las motivaciones, y qué es el pre-processador y el post-processador de Stikeo. Y el file de output HDF file y el recorder que habíamos desarrollado nosotros para OpenSeas, el MPC Recorder. Y también hablamos un poquito de la interfaz de scripting. Entonces, cómo el usuario puede customizar Stikeo. Entonces, las motivaciones principales son, claro, en software como OpenSource, como OpenSeas, falta una interfaz como Stikeo o una GUI. Porque cuando hacemos estructuras reales, estas conducen a modelos que son muy complejos. Y entonces, no es tan sencillo generar a mano los archivos DSL para hacer el análisis en OpenSource. Y entonces, necesitamos una GUI. Pero esta GUI debería ser una open box, no una black box, como en otros softwares comerciales. Así que el usuario puede hacer cosas para customizar. Y también en OpenSeas tenemos problemas en el post-processador. Porque los resultados que salen de OpenSeas son simplemente archivos de texto. Y cuando la estructura es bastante compleja, necesitamos ver los resultados. Y también estos resultados van a ser muy heterogéneos cuando hacemos estructuras mixtas. Y también faltan herramientas para visualización de resultados muy complejos, como los resultados sobre las fibras de vigas y también de placas. Y, bueno, estas son las motivaciones principales por qué debemos desarrollar Stikeo. Bueno, la primera cosa que tenemos aquí en Stikeo es el preprocesador. El preprocesador es la parte de Stikeo donde hacemos el modelo CAD. Y tenemos todas las herramientas para hacer un modelo con curvas, superficies, sólidos, operación heculeana, y todo lo que puede encontrar en un software CAD. Y después tiene una sección para hacer las interacciones. Interacciones son básicamente herramientas para conectar geometría distinta, como en este ejemplo un file aquí en un terreno. Y después hay toda una sección para definir los materiales, las secciones de viga y shells, y la formulación de los elementos finidos. Y el paso sucesivo es la definición de condiciones de contorno, y al final todos los steps de análisis. Y, claro, antes de hacer un análisis necesitamos hacer la malla. Y aquí tenemos todas las herramientas para hacer el meshing. Tenemos, bueno, todos los elementos que necesitamos para líneas, para superficies, triángulos, que traerlos por sólidos, y cuadratura exaedro. Y también puede decidir el orden, que puede ser lineal, o cuadrático, o cuadratura exaedro. Y una novedad que tenemos en Stikeo es el particionamiento de la malla. Porque Stikeo soporta también la versión paralela de OpenSys. Y como ya sabéis, OpenSys tiene básicamente tres versiones. La primera es la versión estándar, es decir, la secuencial con un solo procesador. Y después tiene dos versiones paralelas. El OpenSys es pi y el OpenSys en pi. Y todos son soportados por Stikeo. Y ahora al final, cuando tenemos una malla, podemos escribir los files de Ticol para hacer el análisis y hacer la execución del análisis. Cuando el análisis está listo, podemos ver los resultados, volviendo a Stikeo, en el post-processador. El post-processador utiliza no los resultados estándar de OpenSys, que son archivos de texto, pero utiliza un database que se llama HDF-5. Y bueno, esto es un, digamos, un database que se utiliza en aplicaciones numéricas. Y en el post-processador tenemos todos los tools para hacer plots y para hacer los gráficos para trabajar con el database. Aquí tenemos algunos ejemplos de sólidos y también de fibras sobre las placas, por ejemplo. Y bueno, aquí una nota. Stikeo, si vosotros ya lo habéis instalado, tiene OpenSys en la misma directory de instalación de Stikeo. Pero también podéis utilizar el OpenSys que tenéis vosotros sobre otros ordenadores. Entonces, OpenSys no está exactamente incluido en Stikeo. La cosa importante es que OpenSys, necesitamos una versión de OpenSys mayor o igual a la 3.0.0. ¿Por qué? Porque estas versiones tienen el comando Recorder en PCO, que es el comando que necesitamos para obtener los resultados que Stikeo puede importar. ¿Vale? Y, bueno, ¿por qué habíamos elegido el database HDF-5? Porque es una biblioteca OpenSource y es completamente portable entre diferentes sistemas operativos. No hay límites en el número o en el tamaño de los datasets, básicamente. Y también soporta varios lenguajes de programación como el C, el C++, el Fortran, Java y Python. Y, sobre todo, soporta una execución en paralelo. Y, claro, después esta es una pequeña descripción de cómo está organizado el database en su interno. Y, como puedes ver, no tenemos simplemente los resultados, pero también tenemos toda la descripción de los elementos, de los modos, de las secciones, por ejemplo, la posición de los puntos de integración y la sección de las fibras, por ejemplo, aquí. Y todos estos datos los necesitamos para obtener gráficos de este tipo. Y también tenemos una interfaz de scripting. ¿Qué es la interfaz de scripting de Stigeo? Stigeo está desarrollado en C++, pero también hay una parte de scripting que está desarrollada en Python, está abierta. Entonces, el usuario lo puedes ver, lo puedes modificar y customizar. Aquí tenemos un ejemplo desarrollado por el doctor Diego Tallero. Aquí, por ejemplo, él quiere hacer una herramienta para hacer una calibración automática de los parámetros de la ley constitutiva con un algoritmo genético. Básicamente, sería el usuario pone el resultado experimental y este algoritmo va a calibrar todos los parámetros para hacer un fitting de la ley constitutiva sobre los resultados experimentales. Aquí tenemos otro ejemplo. Es lo mismo para hacer un cálculo. Perdona, pero cuando tienes dos vídeos, no sé por qué. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo hacer nuestro tool en Python, por ejemplo, para hacer una sección en fibra de forma rectangular, donde el usuario pone como input simplemente el hormigón no confinado y todos los datos para las armaturas. Y este algoritmo calcula en automático la versión confinada de este hormigón. Y esto va a ser muy útil cuando tienes un montón de sección de calcular. Aquí tenemos varios ejemplos de algunas análisis que hemos hecho en STKO. Aquí tenemos un ejemplo de Absorbing Boundary Conditions, lo que hace en SOY Structure Interaction. Y también aquí tenemos un ejemplo de Material Failure aplicada a la mapostería. Bueno, esta es una pequeña introducción sobre STKO. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Y si vosotros ya tenéis la versión instalada de STKO, podemos hacerlo junto. Y cuando tenéis algunas preguntas, podéis escribirlo en la chat o al final, digamos, en los últimos 10 minutos, nos dedicamos a las preguntas. Entonces, en este primer ejemplo, vamos a hacer un elemento básico que tenemos para la modelación de una estructura de hormigón, que sería una columna, una viga. Y en este caso la vamos a hacer con sección a fibra. Y a ver cómo se modela en STKO y cómo se puede analizar en un benciso. Y después sabemos algo más complejo, como los ShareWall. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo aquí tenéis en STKO? La primera sección que tenemos es el preprocesador. Y puedes ir al postprocesador aquí y aquí. Bueno, aquí ya tengo un resultado. Vale. Bueno, entonces, la primera cosa, aquí tenemos un ribbon bar, donde vemos todos los comandos para hacer aquí la geometría, entonces todos los comandos CAD, y después las interacciones, todas las propiedades, quiere decir los local axis, la physical properties, the element properties, después las condiciones del borde, y la mesh, al final, las herramientas para hacer el análisis. Entonces, empezamos con la geometría. Aquí es simplemente una columna, entonces va a ser bastante sencillo. Aquí ejecutamos el comando lines. Y como en cada CAD, aquí tienes una... ¿Sí? Como en cada CAD, puede dibujar directamente sobre aquí la pantalla, o poniendo un input en el terminal. Por ejemplo, aquí puedo poner como input las coordenadas del punto. Aquí vamos a hacer un otro punto a estas coordenadas. Estoy haciendo una columna, estoy dibujando en milímetros. Y una otra, aquí, 0, 3000. Aquí podemos modificar la crib, como nos queremos. Bueno, básicamente, en este ejemplo, aquí va a ser bastante sencilla. Es simplemente una columna, hemos hecho dos líneas. Una donde ponemos la ley constructiva no lineal, y una otra donde ponemos la misma sección, pero lineal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner un desplazamiento impuesto al final del análisis, entonces prefiero ponerlo lineal en este punto. Una vez que tenemos la geometría, necesitamos hacer interacciones. Pero no en este ejemplo, porque en este ejemplo tenemos simplemente una geometría. Vamos a ver las interacciones en el próximo ejemplo de los shareware. Entonces, ahora la geometría está lista. Podemos empezar a hacer todas estas otras cosas. Definitions, physical properties, element properties, hasta el análisis steps. Que son básicamente todos los comandos para hacer el modelo de OpenCist. Entonces, la primera cosa que necesitamos es hacer la ley constitutiva. Entonces, vamos aquí, add. Podemos ejecutar este comando desde aquí, ¿vale? O desde el work tree, o en el ripple bar. Por ejemplo, aquí, una nueva physical property. Aquí ponemos un nombre, ponemos un concrete. Y después tenemos que elegir el modelo. En OpenCist están divididos para materiales o secciones. En este caso necesitamos un material. Y los materiales pueden ser uniaxial o ND. ND quiere decir 2D o 3D. En este caso necesitamos el uniaxial. Y necesitamos un modelo para el hormigón. Entonces, vamos en concrete materials. Y buscamos un concrete 01 por este centro. Y aquí vamos a poner algunos dados. Bueno, primero, en este QO no tenemos la unit system. Entonces, tenemos que ser consistentes con los datos que ponemos. En este ejemplo, estoy utilizando newton y milímetros. Entonces, aquí hacemos un simple concreto. Vamos a poner una sigma residua de 5 y una de 0.1. ¿Vale? Y aquí tenemos toda una herramienta para testar estos parámetros. Porque, claro, aquí ponemos los valores. Si quieres saber cada de estos valores que es, tenemos una decisión aquí. Y también un link para la documentación sobre el CIO de OpenCist. Pero también puedes hacer un test antes de hacer el análisis. Aquí. Aquí puedes, por ejemplo, elegir una historia de carga de strain. Por ejemplo, esta cíclica. El número de divisiones. Y podemos hacer un pequeño test. Y digamos que esta ley constitutiva me gusta así. ¿Vale? ¿Ok? Pero cada vez que queremos modificar esta ley, podemos ir aquí. Edit. Y podemos cambiar los datos o también la formulación. Por ejemplo, digamos que, como habéis visto en este ejemplo, esta ley constitutiva no tiene una resistencia a tracción. Dijamos que queremos modificarlo. Podemos ir aquí. Materials, Uniaxion, Concrete. Y tenemos otras formulaciones. Por ejemplo, esta. Concrete 02. Es la misma, pero también tiene parámetros para la resistencia a tracción. Vamos a poner esto. Parámetros de compresión son lo mismo. Ponemos una lambda aquí de 0,1. Una resistencia a tracción de 3. Vamos a ver qué pasa en esta forma. Esta es la misma. Y tiene un loop de histéresis un poquito mejor de la otra. Y también resistencia a tracción. ¿Vale? El próximo step es definir el material uniaxial por el acero. Entonces, vamos aquí. Como nombre, ponemos a Steel. Y lo mismo. El modelo es un material uniaxial. Y lo buscamos aquí en Steel. En Forcing Steel Materials. Y queremos utilizarlo Steel 02. ¿Sí? Aquí tenemos la resistencia. Tenemos el ciento. Aquí tenemos algunos parámetros. Ahora voy a poner los de default. Que definen la forma de la ducta histéresis. Y se lo ponemos aquí. En un pequeñito gardening. Y el modelo de Young. Hacemos un test también de esto para ver qué pasa. Si los parámetros están correctos. Vale. Entonces, nos gustan estos parámetros. Bueno, ahora tenemos dos de constitutiva. Una para el concreto. Una para el acero. El próximo step es hacer una fiber section. Entonces, vamos aquí. Add. Esta vez aquí. Sections. Y Fiber. Claro, podemos dibujar una sección a fibra. Si es genética, de esta manera. Aquí podemos abrir esta window para hacer un dibujo de la sección. Pero en este caso necesitamos una sección rectangular. Entonces, tenemos la versión más sencilla para la sección rectangular. Que es la rectangular fiber section. Vale. Y aquí podemos poner algunos datos. Los datos para la geometría. En este caso hacemos 300, 500. Y aquí el dibujo se actualiza. Y vamos a hacer una modificación. Los datos de la armatura. Aquí. Sí. Aquí tenemos entonces la geometría y la armatura con fibra también. Y ahora tenemos que poner la ley constitutiva. La vemos ya definida. Entonces, podemos elegirla aquí. En concreto, para el core y también para el cover. Y el rebar material. Aquí tenemos un nombre de default, pero es también poner un nombre diferente. Fiber section. Fiber section. Bueno. Ahora que tenemos la fiber section, vamos a hacer también una sección elástica. Porque esta fiber section será por este elemento de aquí. Y la parte elástica para este elemento de encima. Entonces, hacemos el mismo. Pero si queremos hacer una sección elástica, tenemos una otra. Dentro de sección elástica. Y aquí podemos poner el módulo de yawn. Y también el módulo de corte, perdón. Aquí. Y vamos a definir la forma de esta sección. Tenemos un database de secciones. En este caso un box. Que es 300. No, 500. 500 por 300. Vale. Ok. Tenemos esta elastic section. Entonces, ahora necesitamos hacer la physical property para la viga. Porque no podemos utilizar directamente la fiber section. Porque el elemento de OpenSys también necesita saber la regla de integración. O sea, la integration rule. Entonces, vamos aquí. Buscamos un modelo. Special purpose. BIM Gold. Y aquí tenemos la BIM Section Property. Y aquí lo que ya saben cómo funciona OpenSys. Tenemos un montón de esquemas de tipología de integración. En este ejemplo utilizamos los standards. Entonces, ponemos aquí standard integration type y lobato integration rule. Aquí podemos poner el número de puntos de gauss. Y aquí buscamos la sección. En este caso queremos hacerlo para la cyber section. Y esta es la non-linear. Y esta es la non-linear. Un-linear BIM Property. ¿Vale? Y esta la podemos señalar a esta geometría con drag and drop. ¿Vale? Y ahora hacemos la misma para la parte elástica. Aquí. Entonces, add. Línea BIM Property. Es muy lo mismo. Es una Special Parcos. BIM Column. BIM Section Property. Pero vamos a elegir la sección elástica. Y la ponemos aquí. Ahora tenemos el modelo geométrico y todas las leyes constitutivas. Entonces, todas las propietades físicas. Y ahora necesitamos definir la formulación de los elementos finidos. En este caso, los dos van a tener el mismo elemento finido, que es el Displacement BIM Column. Entonces, aquí ponemos BIM Element. Vamos en Model. Y aquí tenemos un montón de elementos finidos. Y nosotros necesitamos el BIM Column Elements. Y aquí tenemos diferentes. Es suficiente aquí un Displacement BIM Column. Y estamos haciendo un modelo en 3D. Entonces, vamos a elegir 3D aquí. Aquí podemos modificar la cinemática del elemento, que puede ser Lineal y Delta Conrotation. En este caso, tenemos la Lineal. ¿Ok? Y podemos seleccionar los dos. Ponemos este BIM Element. Vale. Pero ahora tenemos la Constitutiva y elementos finidos. Entonces, necesitamos hacer condiciones de borde. Entonces, vamos aquí. La primera que vamos a hacer es un Fix a la base de esta columna. Entonces, ponemos el nombre Fix a base. Vamos a Model, Constraints. Aquí tenemos SP y MP. SP es Single Point Constraint. Y MP es Multipoint Constraint. En este caso, el Fix es un Single Point. Aquí buscamos Fix. Estamos haciendo un modelo en 3D. Con grados de libertad, que son Displacement y Rotation. Entonces, ponemos View R. Y vamos a bloquear todo. Todo su desplazamiento y todas las rotaciones. Antes de hacer clic sobre OK, tenemos que hacer la selección. Y queremos poner el vínculo aquí. OK. Bueno, después necesitamos una carga vertical, porque haremos un primer step para asimular la típica análisis vertical de gravitacional y después un análisis horizontal. Entonces, Add, esta vez sería un Vertical Load. Vamos en Model, Loads, Force. Y en este caso, simplemente un Node Force. Es una fuerza sobre un nodo. Y en dirección Z, ese es un vector 3D. Y ponemos 500 kilonewton. Pero estamos en el newton, entonces... Y lo ponemos aquí. Pasamos la selección. OK. Y aquí tenemos la carga vertical. Y ahora falta la carga horizontal. En este caso, lo vamos a hacer como un desplazamiento impuesto. Lo llamamos Push. Vamos en Model, Load. En este caso, tenemos forzas, Element Load. Pero nosotros necesitamos SP. Sería un desplazamiento impuesto. Otra vez tenemos que decir que estamos en 3D y también en desplazamiento y rotaciones. Y aquí simplemente ponemos un desplazamiento en X de un valor de referencia, un valor final, de 120 milímetros. Y otra vez seleccionamos el target de esta condición y hacemos clic en OK. Aquí tenemos todas las condiciones. Ahora, tenemos todo definido. Pero, ahora tenemos que definir los pasos de análisis. Entonces, cómo todas estas componentes se van a escribir en los archivos de TCL. Entonces, aquí es muy importante el orden de definición. Típicamente, la primera cosa que hacemos es el recorder. Entonces, vamos a decir qué queremos ver en el output. Entonces, recorder. Aquí soportamos un recorder que es el MPC recorder, como has dicho antes. Bueno, la primera cosa aquí es el nombre del archivo de output. Aquí lo puedes poner como una directory absoluta, si lo vas a hacer un clic aquí. O también relativa. En este caso, yo casi siempre lo hago relativa a la directory donde están los archivos de TCL. Por ejemplo, aquí es Results. Y aquí podemos elegir los resultados sobre los nodos. En este caso, queremos Displacement, Rotation. Tenemos Reaction Force, Reaction Moment. Y después, tenemos opciones para decidir cuándo hacer un record. Por defecto, es Always. O sea, cada vez. Y tenemos otras opciones. Por ejemplo, podemos hacer un record en cada DT o un número de steps. Por defecto, vamos a hacer todo. Y los resultados sobre los elementos, en este caso, queremos Section Force y Section Deformation para ver las curvaturas y el momento flector sobre los puntos de Gauss. Y también queremos ver la deformación y el estrés en cada fibra. Y entonces, Section Fiber Stress y Section Fiber Strain. Y eso es todo lo que queremos para el output. ¿Ok? Y ahora, el próximo step es poner los vínculos. Entonces, el Fixed Base, básicamente, es el único en este ejemplo. Entonces, Add. Aquí tenemos... Ponemos un nombre, Add Constraints. En el modelo, aquí tenemos Patterns. Add Pattern, porque un Pattern, básicamente, es como un Load Case, donde tienes un montón de constraints y de cargas. Y puedes activarlo o deactivarlo con Add y Remove. En este caso, tenemos que activarlo. Entonces, vamos a elegir Constraint Pattern. Y aquí podemos poner todo lo SP Constraint que queremos. Y aquí todo es todo en Pi. En este ejemplo, tenemos simplemente un SP Constraint, que es el Fixed. Entonces, ponemos uno aquí. Y vamos a elegir el Fixed Base. Bueno. Aquí habíamos dicho OpenSeas. Bueno, primero tienes que crear el Recorder. Después, tienes que poner este Constraint aquí. Y después, también queremos la carga vertical. Vertical Load. También la carga va en un Pattern. Add Pattern. Y esta vez, Load Pattern. Ahora tenemos un problema aquí. Aquí me pide el Time Series Plan. Sería el Load Multiplier. Entonces, cómo esta carga va a aumentar en el análisis. Tenemos que definirlo. Entonces, hacemos clic con Cancel. Y tenemos que definir esta rampa. Esta se define en Time Series. Se define en Definitions. Entonces, vamos aquí. Hacemos Add. En este caso, para la carga vertical, simplemente necesitamos una carga lineal. Entonces, una rampa. Ramp. Vamos al modelo. Elegimos Time Series y Linear. Y por defecto, esta es una función que va desde cero a uno al final del análisis. ¿Ok? Y después, ya que estamos aquí, necesitaremos también una otra Time Series para la carga cíclica de desplazamiento. Y la tengo aquí, porque la hacemos de forma cíclica. Hacemos un ciclo. Y aquí tenemos también una manera de hacer una MCS Custom. Custom, que es la PAD. En PAD podemos poner aquí todos los valores. Se ven de Copy-Paste. ¿Vale? Y aquí un DT. En este caso, debería ser 0.1, 0.11. Y esta es la carga que tenemos. Y hacemos un análisis hasta el tempo cero, hasta el uno. ¿Ok? Vale, aquí tenemos todos. Un nombre correcto para esto. Ciclic. ¿Ok? Entonces, ahora podemos poner el pattern de Gardner. Add, ya está clic a load. Pattern, add pattern, load pattern. Y aquí elegimos la rampa por la carga vertical. En load ponemos la única carga que tenemos aquí, que es el vertical load. Vale, ok y ok. Ahora, podemos hacer el análisis realizacional. Análisis. Y aquí vamos en el model. Tenemos análisis. Y el análisis comand. Este es un comando, digamos, más complejo de OpenSys porque tiene un montón de datos. Y en este caso tenemos una análisis estática. Aquí podemos elegir cómo OpenSys debería considerar los vínculos. En este caso utilizamos el transformation method. Y el number, el default está bien. También el system, o MFpack. Aquí en este ejemplo creo que está bien un newton with line search. Aquí podemos elegir newton with line search. Y aquí el test, el test comand. Entonces, el test que OpenSys necesita para verificar la convergencia. En este caso buscamos un non-displacement increment test. Y con una tolerancia de 1 a la menos 7. Con 20 iteraciones, por ejemplo. Y si queremos ver cómo las iteraciones van, podemos poner un verbosity level. Entonces, en este caso poniendo un 1 aquí, o que en Sys va a escribir todos los datos de la convergencia. En este primer step, vamos a hacer simplemente un load control con 10 steps y con un lambda de 0.1 en cada step. Entonces, al final de este análisis, el lambda al final será 1. Y entonces toda la rampa. Entonces, 100% de las cargas verticales. Al final de este análisis, pero también queremos tener esta carga constante. Entonces, vamos aquí. Tenemos el comando load const. Y también vamos a poner el time step a 0. Por la próxima análisis. Entonces, el time step empieza en 0 otra vez. Vale, ok. Ahora, después de la análisis vertical, podemos poner la carga horizontal. Entonces, add. Aquí ponemos add push. Y tenemos un pattern. Add pattern. Load pattern. Aquí elegimos la time series cyclic. Y la carga push. Ahora, la carga push no es una carga, pero es un desplazamiento impuesto. Entonces, tenemos que ponerlo en este vector aquí de SP, single point constraints. Simplemente uno aquí. Y vamos a elegir push. Ok. Aquí es opcional. Podemos poner un multiplicador para todos. Pero en este caso no lo necesitamos. Ok. Y ahora, tenemos que hacer la análisis horizontal. Podemos hacer un clon de esta porque va a ser casi igual. Edit. Análisis. Este es lo mismo. Podemos hacer así. Pero ahora, quiero mostrar una pequeña, una cosa que se puede hacer en STKO. Digamos que tener un número de steps fijos no está bien porque en este ejemplo puede ser que vamos a tener problemas de convergencia. Entonces, queremos hacer un step adaptivo. Pero este step adaptivo no está presente en lo que insiste. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Si quieres modificar lo que es el output standard de STKO, lo puedes hacer directamente en STKO. Por ejemplo, en este caso digamos que quiero hacer una análisis, sí, pero con 0 step en un lambda de 0. Y después voy a poner un otro comando, que es un miscommand. En este caso lo voy a llamar Adaptive Timestamping. Digo aquí. Y aquí tenemos miscommands. Y el custom command. El custom command básicamente es un script de Ticol. Para las personas que saben cómo se programa en Ticol, puedes hacer cosas que no están presentes en un conciso en STKO. Y lo puedes hacer con tu propio script Ticol. En este ejemplo, tenemos un pequeñito script para hacer un análisis adaptivo. Y donde también va a pintar los dados del análisis de una forma más ordinaria. Pero aquí no voy a explicar todo básicamente. Finalmente, este script lo que hace es calibrar el tamaño del temp-step para garantir una convergencia del problema. Vale, ok. Y una cosa que quiero hacer aquí es no hacer el print standard de la convergencia de OpenSys, porque nosotros en este script ya le tenemos un otro. También pone la percentual de la análisis. Vale, ahora aquí tenemos todo. No olvidamos de salvar el file. Vamos a hacer un save. Y lo ponemos aquí. Filer.column. Underscore, underscore. Y lo llamamos Filer.column. Vale. Save. Y ahora hemos hecho todo, pero nos falta hacer la mesh. Como os he dicho, la mesh es la cosa que hacemos al final antes de hacer el análisis. Bueno, en este caso es bastante sencilla. Digamos que hacemos una mesh de, no sé, vamos a hacer una división uniforme. Uniform de 500 unitades, por ejemplo. Vale. Done. Y ahora hacemos mesh. Bueno, en este caso no es necesario hacer un mesh control, porque es un elemento lineal que simplemente por defecto ya tiene una integración lineal. Simplemente BitMesh. Esa es la mesh que tenemos por el análisis. Vale. Save. Y ahora podemos escribir los files de Ticol, simplemente, por los que quieren hacer algunas modificaciones manuales. Hacemos un ejemplo por aquí. Ticol. Aquí puedes elegir la directory. Bueno, y ahora en esta directory, que es esta, tenemos todos los files Ticol. Ahora, no voy a explicar cómo está organizado, porque es bastante sencillo. Hay un archivo main, que va a ser un sort de todos los otros. Donde hay nodos, secciones, materiales, elementos, definitions, y things types. Pero si tienes una versión de Ticol con OpenSeas, o también tienes un OpenSeas de Customized, lo puedes poner aquí entre los kits. Entonces, si tienes por lo menos una versión de OpenSeas, puede hacer directamente un run del análisis. Básicamente, va a escribir los archivos de Ticol y también va a lanzar el análisis. Es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Y ahora, como puedes ver aquí, está, bueno, ya está lista el análisis. Bueno, cuando tenemos el análisis, en esta directory tenemos los resultados, que es esto. Results. Empicio. Empicio es la extensión del file de output de OpenSeas por el comando Empicio Recorder. Y esto es lo que podemos cargar en el postproceso. Vamos aquí en el postproceso. Open database. Y podemos abrir el Fiber Column Understand Score. Es esto. Bueno. Bueno, cada vez que tiene un plot group y también un plot aquí, puede seleccionar el plot y aquí tiene todos los datos para customizar el plot. La primera cosa es el nombre aquí, pero no es importante. Después hay el database. Típicamente, el usuario va a ver un database a la vez. Pero hay también posibilidad de importar database múltiples, entonces puede elegirlo aquí en el database. Después, el model stage. El model stage es decir, la análisis. Entonces, en este ejemplo, hemos hecho dos análisis, una vertical y una horizontal. Y esta es la primera. Aquí tenemos la segunda, la horizontal. Y después podemos elegir el resultado. En este caso tenemos el desplazamiento, los otros. Y la componente. En este caso es un vector. Tenemos las tres componentes de la magnitud. Y también el resultado que necesitamos para la deformada. Y el deformation scale también. Y aquí tenemos todos los time steps. Y aquí podemos customizar el color map. Podemos poner límites en el range de resultados. Aquí podemos mostrar los nodos, quitarlos, quitar la restitución de la sección. Y si vamos en el plot group, también tenemos los controles para hacer un video. ¿Ok? Vale. Y vamos a ver qué otro plot tenemos aquí. Y aquí, este es un surface plot, el plot standard. Luego podemos también hacer otros plots, como el Gauss plot. El Gauss plot básicamente es un plot donde vamos a poner una partícula en cada punto de Gauss. Y aquí podemos ver los resultados como section force, section deformation. Es decir, son resultados sobre los puntos de Gauss. Por ejemplo, si queremos ver dónde está la plastic inch, podemos ver section deformation. Y vamos a elegir la curvatura en I. Y al final de esta análisis puede ver cómo la curvatura va a ser más grande al final, a la base de este ejecutor. Y otro plot que tenemos, como has dicho antes, es el beam shell fiber section plot. Entonces, donde podemos ver las fibras, que es el plot que falta en la mayoría de los softwares. Y aquí, por ejemplo, tenemos, estamos viendo el section paper stress. Claro, aquí tenemos los stress del acero, que es más grande el concreto. Entonces, si queremos ver los stress del concreto, podemos ubicar el stress del acero. Y aquí tenemos los resultados. Vamos a ver una nueva acción de esto también. Aquí puedes ver cómo el stress se evolve en la viga. Y la formación de la plastic inch aquí. ¿Vale? Y ahora, claro, estos son los plots. Entonces, cómo ver los resultados de forma gráfica. Pero también puedes hacer una extracción de los dados para hacer gráficos, los charts, en este que no. Empezamos, por ejemplo, con una fuerza de desplazamiento. Para hacer un gráfico de fuerza de desplazamiento necesitamos un surface plot, un deformation map. Entonces, un plot donde podemos seleccionar los nodos. Y aquí hemos puesto un desplazamiento impuesto. Entonces, podemos buscar el desplazamiento y la reacción en este punto. Vamos aquí, extract sharp data. Y aquí podemos elegir si queremos extraer los resultados sobre los nodos, sobre el punto de ligados, o sobre las fibras. En este caso, los nodos, porque queremos desplazamiento y reacción. Next. Aquí tenemos que elegir el resultado. Primero el database, que es uno en este caso. Queremos los stages. Queremos extraer los resultados en el segundo stage. Entonces, en la second push over. Y como el dato en X, queremos el desplazamiento en X. Y como el dato en Y, queremos el reaction force en X. Next. Aquí ya tenemos una selección, el tercer nodo. Next. Y aquí podemos poner un nombre. Y un gráfico. Y creamos también un gráfico. Bueno, este es el resultado fuerza de desplazamiento. Y dejamos ahora que queremos ver los resultados en el punto de ligados. Por ejemplo, el momento curvatura. Entonces, vamos a hacer el plot de ligados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitamos esta vez seleccionar los puntos de ligados. Y no podemos hacerlo en un surface plot. Entonces, necesitamos este plot. Otra vez. Extract chart data. Aquí, on element, Gauss points. Next. Lo mismo. Database. Model stage número 2. Aquí ponemos deformation. La curvatura en Y. Y en X, la fuerza. El momento flector. Next. Y vamos a seleccionar el punto de ligados. Y vamos a elegir esto a la base. Next. Y tenemos. Charta M. Y creamos otro chart. ¿Vale? Este es el momento curvatura. Y al final, otra tipología de plot que tenemos es lo de la fibra. Por ejemplo, si queremos ver cómo está evolviendo los tres o el strain de la fibra, necesitamos, como en este caso, el plot, pero esta vez de la fibra. Entonces, fiber section plot. Vamos aquí. Y hacemos chart data. Extract chart data. Esta vez, on element, sub Gauss point. Es decir, las fibras. Next. También en stage 2. Y hacemos strain versus stress. En este caso, tenemos simplemente una componente porque la ley constitutiva es uniaxial. Next. Tenemos que seleccionar la fibra. En este caso, vamos a ver qué pasa a la fibra de concreto. Aquí. Next. Este es el comportamiento de la fibra de concreto. Vale. Entonces, en este primer ejemplo, habíamos visto cómo hacer toda la análisis en este QO. Desde el preprocesor hasta el preprocesador. Con un elemento muy sencillo, pero es el elemento que se usa más comúnmente en una estructura de humidor. Ahora vamos a hacer un otro ejemplo. Básicamente, los steps son lo mismo. Pero hacemos una share wall. Empezamos haciéndolo en 2D. En 2D. Es decir, con elementos plane stress. Y después vamos a ver cómo se puede hacer en 3D con elementos de placa. Entonces, volvemos al preprocesor. Vamos a guardar este file. Save. Y hacemos un nuevo file. Yes. Vale. Aquí ponémosnos en 2D. Y empezamos haciendo la geometría. Bueno, en este caso, necesitamos una phase. Y hacemos una share wall. De, digamos, 2 metros. Aquí tengo los datos. Ok. Fijamos aquí en 2.2.0. También en este ejemplo estoy modelando en milímetros y newton. Entonces, 2.2 metros y 2.3 metros. Bueno. Digamos que este es el nuestro share wall. Ahora vamos a dibujar también un triángulo aquí para simular la viga rígida. Donde vamos a aplicar la carga. Entonces, otra vez una phase. O también podemos hacer cosas diferentes, por ejemplo. Por ejemplo, ponemos un nodo aquí, en el medio. Aquí tiene el OSNAP. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Y podemos moverlo con el comando move. Esto debería estar a 200 milímetros en esa dirección. Vale. Entonces, ahora tenemos dos geometrías. La phase y el punto. Y ahora vamos a hacer una phase 3. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Ahora necesitamos conectar todo. ¿Por qué? Porque si tenemos dos geometrías que están separadas, también los elementos van a ser separados. Esta parece que están coincidentes, pero debería ser conectada. Entonces, para hacerlo, tenemos el comando merge. Vamos aquí. Merge. O podemos remover este nodo. Y en este caso podemos hacer o el merge o el surfaces, que es lo mismo para solo las superficies. Seleccionamos todas las superficies que queremos unir. Y right click. Y aquí tenemos una polisuperficie. Es decir, como una polilínea, básicamente. Una colección de superficies que condividen el mismo borde. Vale. En este caso tenemos la geometría. Después, en el próximo ejemplo, también vamos a poner de las vías aquí. Como en el borde. Pero en este caso hacemos simplemente un board. Y vale. O podemos hacer algo diferente. Ponemos la viga ahora. Y después vamos a mostrar qué pasa si no la conectamos. Entonces, una viga aquí. Y una otra aquí. Vale. Entonces, tenemos una polisuperficie aquí en dos líneas. Vale. El próximo step es definir la ley constitutiva. Entonces, en este caso va a ser un poquito más complejo porque vamos a hacer una ley constitutiva 3D para el shear wall. Y vamos a poner también la armatura congibial y transversal. ¿Cómo lo hacemos esto en OpenSeas? Bueno, primero, physical property, add. Vale. Concrete. Esta vez, pero, no lo vamos a buscar en los materiales miaxial, pero en ND. Y aquí vamos a poner el software y ponemos la ley constitutiva Damage TC3D, que es una ley de daño plástico. Y ponemos estos datos, un modelo elástico de, así. Lo ponemos en modo de cuas son. También tendremos la resistencia a la compresión 3.2. ¿Vale? Una energía de fractura. 5. Y ponemos aquí los parámetros de la compresión. Esto sería el límite elástico. El C6. Y aquí tenemos la sigma, la resistencia a la compresión. Y también una resistencia a la residua. La deformación del pico, aquí. Y la fracción de energía en compresión. Y aquí tenemos algunos parámetros para definir la ley en compresión. Bueno, ahora no voy a hablar en el contexto de esto. Y aquí tenemos otros parámetros. Aquí tenemos la forma de las superficies, que puede ser rublin error ranking. Aquí tenemos un factor para la resistencia biaxial. Aquí tenemos otro parámetro que lo da a la dilatancia del problema. Y aquí otras cosas. Bueno, aquí tenemos un parámetro que nos deja elegir qué tipología de ley constitutiva es. Puede ser simplemente una tipología de daño, de puro daño, como está en esta descripción. O de pura plasticidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacer un test cíclico. Vale. Uniaxial. Vamos a ver qué pasa si pongo C-V-0. Esta debería ser una ley constitutiva de puro daño. Así. Si queremos poner un poquito de plasticidad, podemos poner 0.2 y 0.2. Aquí es un valor que puede estar entre 0 o 1. Y aquí vamos a poner también un poquito de plasticidad. Vale. Aquí tenemos un algoritmo. Por defecto es implícita. Entonces el problema va a necesitar un montón de iteración. Pero también tenemos esta variante que se llama IMPLEX, que es un algoritmo mixto, implícito-explícito. En este ejemplo vamos a utilizar este. Y ahora voy a hablar de la teoría de este método. Vale. Ok. Y esta es la ley constitutiva 3D para el concreto. Ahora, ¿qué pasa? Pero este ejemplo es 2D. Entonces, ¿cómo hacemos? En OpenSeas hay una ley constitutiva que te permite de convertir una ley 3D en una otra 2D. Entonces, aquí ponemos complete 2D. Y vamos en Material, ND, Other ND Materials. Y tenemos el Plains 3. Plains 3 simplemente me pide, bueno, la ley constitutiva 3D. Y él lo va a convertir en una ley 2D también. Ok. Bueno, aquí tenemos el concrete. Después necesitamos el steel para hacer la armadura. El steel va a ser un uniaxial. Y después lo vamos a poner en el plano. Entonces, vamos aquí. Nombre steel. En el modelo ponemos Material, uniaxial, y Steel Enforcing Steel Materials. Y siempre el steel 2D. El steel 2D ponemos 4, 7, 6. 9, 2, 5. 0,5. Y un pequeñito ardening. Y el modo de jump. Hacemos un test. A ver qué pasa aquí. ¿Vale? Ok. Esta es nuestra ley constitutiva para steel en 1D, como en el ejemplo antes. Y ahora tenemos que hacer el Ray Bar Material in Open Seeds. Prácticamente es una ley constitutiva que necesita una ley constitutiva 1D y la pone en 2D, como empezar desde la ley constitutiva en un ángulo. Entonces, vamos aquí, Add, aquí ponemos Rebars a un ángulo de 0. Entonces, la cosa será matura orizontal para el muro. En D. En D. Y quedaremos otro en D. Plane stress, Rebar Material. Creo que tenemos un chat, perdón. Segundo, estoy viendo ahora las preguntas. ¿Se puede aplicar este video para visualizar un modelo que ya he creado en el estado usando el Open Seed? Sí. Bueno, estoy respondiendo a la primera pregunta. Si se puede, ¿por qué no necesita utilizar este QO para el preprocessor? Puedes simplemente tener tu file Ticol, pero necesita poner el recorder en PCO, porque este recorder produce el output para este QO. ¿Vale? Después. Sí, en este caso sí. Sí, esta gente está grabando la sesión. Y sí, pero empezó a dos minutos, ¿vale? El video lo vamos a poner sobre el sitio web asdiasoft.net. Entonces, asdiasoft.net. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Perfecto. Volvemos aquí. Bueno, ahora estamos haciendo el Plane stress Rebar Material. Entonces, aquí necesitamos el ID de la ley constitutiva 1D, y aquí el ángulo. En este caso, cero. ¿Vale? ¿Ok? Así hacemos lo mismo. Entonces, hacemos un clone, pero para la Rebar, transversal. Entonces, 90. El mismo, la misma ley constitutiva 1D, pero aquí ponemos un ángulo de 90. ¿Vale? Y después necesitamos el Plane stress Layer Material. Entonces, es decir, una ley constitutiva que pone en el mismo material el concreto. ¿Sí? No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Un segundo. Ah, ok. Porque en la chat se ve. Bueno, bueno. Vale. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, estaba explicando la Rebar Material. Aquí. Bueno. Aquí tengo el Rebar Material. Está, bueno. Modelos, Materials, ND, ADRND Material, Plane stress Rebar Material, aquí. Y después he elegido la ley constitutiva 1D, estilo, y el ángulo. En este caso, 0. Entonces, armadura horizontal. Y aquí el mismo, 0,90. Estos dos materiales necesito para hacer la grid de armadura en la pared. Y ahora vamos a hacer el Reinforced Concrete Material. Vamos en Model Material, ND, ADRND Material, aquí tenemos Plane stress Layer Material. Es decir, un material Plane stress hecho por diferente layer. Aquí vamos a poner tres layers en total. Tres. El primero será el Concrete 2D, y después Rebar y la otra. Vale. Pues aquí hemos puesto la lista de la ley constitutiva. Y aquí también tenemos que hacer una lista, siempre con tres números, aquí. Con el espesor de cada layer. En este ejemplo, tenemos el muro, la pared total tiene un espesor de 100 mililitros. Y aquí tenemos que poner el espesor del layer de Rebars. Pero aquí, claro, tenemos que poner un espesor equivalente. En este caso será el área de la barra, que en este caso es un diámetro de 6 mililitros, dividido por el spacing, entonces el espacio. En este caso me sale 0.14, y también por la otra dirección. Vale. Y esta va a ser la ley constitutiva mixta de concreto y Rebar material. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en... Aquí vamos a hacer un test uniaxial. Eso es lo que pasa poniendo también la barra. Vale. Este es el Reforced Compleed Material. Ahora podemos poner el Reforced Compleed Material aquí, simplemente sobre esta cara. Porque aquí vamos a poner una ley constitutiva elástica. Entonces, el próximo step es poner una ley constitutiva elástica para esta parte aquí. Necesitamos simular un elemento rígido, entonces lo vamos a hacer con un material en D, ADD Material, elástica y isotrópica, con un valor bastante grande. Vale. Y no se falta ponerlo un pozo en este caso. Ahora ponemos un nombre. Rígido. Y vamos a asignarlo a esta cara aquí. Vale. El próximo step es hacer un concreto. Es hacer también... Queremos también poner dos vigas aquí. Entonces necesitamos la ley constitutiva y la sección a fibra por estas vigas. Entonces, ahora lo voy a hacer bastante rápido porque es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo de antes. Entonces vamos a poner un concrete 1D. Materials. Y un reaction. Concrete Materials. Concrete. Y aquí tenemos... Y la 0 va a ser lo mismo porque esto ya es un material inaxial. Entonces, ahora vamos a hacer la rectangular cross section. Esta vez también una sección en una rectangular cross section. ¿Vale? Y aquí ponemos 150 en este ejemplo. Decento. Diez. Y son doce. Uno, dos, dos, tres. Ahí es un por un total de ocho barras aquí. ¿Vale? Y también tenemos que elegir el concreto 1D. Aquí. Y también el cover. Y la ley constitutiva para el acero. El verlo es I. Vale. El ley constitutiva está lista. ¿Ok? Y como antes necesitamos ahora de la physical property para la BIM. Entonces, BIM is the property. Vamos aquí en model, special purpose, BIM column, BIM section property. Y como antes dejamos el default, standard integration rule, rubato integration. Y ponemos la BIM section. ¿Ok? Y ahora podemos poner esta ley constitutiva en las vigas. Entonces, la primera. Line. Como puedes ver aquí, cuando tengo dos geometrías que están coincidentes, pero son separadas, aquí me sale un pop-up que me pide cuál quiere seleccionar. En este caso quiero seleccionar la geometría número 5, que es la nueva línea. Y también en esta otra dirección, aquí. ¿Vale? Son las dos vigas. Y drag and drop. Y aquí tengo estas columnas. ¿Vale? Aquí tenemos una pregunta. Un segundo. Ah, ok. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora tenemos la ley constitutiva para las vigas. Y ahora vamos con los elementos finidos. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Aquí necesitamos primero un elemento finito quad, porque vamos a discretizar este muro con elementos cuadriláteros. Entonces, vamos aquí, tenemos quadrilateral elements, y ponemos el standard quad, es decir, un standard reacio-parametric element, en plane stress. Y aquí ponemos un espesor de uno, porque ya hemos incluido el espesor de este elemento en el layer shell, donde hemos puesto ciento al espesor del concreto. Y esto va aquí, ok. Ahora, esta forma aquí encima, lo vamos a discretizar con elementos triangulares. Y entonces, aquí ponemos add, y a elements, model. Y no pensís que tenemos justo un elemento triangular. Puedes hacer un error aquí. Main stress, y también aquí uno. Ok. Y lo ponemos aquí. Ahora, hace falta simplemente los elementos finitos para las vigas. Vamos aquí, add. Y también en este ejemplo, ponemos un element, ponemos un displacement bin column. Entonces, bin column elements, displacement bin column. Esta vez estamos en 2D. Entonces, el default está bien. Ok. Y lo vamos a asignar a estas dos líneas. Podemos hacerlo de aquí. Pero ya que debemos ya utilizar esta líneas constitutivas, hacemos select. Y aquí ya tenemos seleccionado el target de esta líneas constitutivas. Y también podemos hacer drag and drop aquí. ¿Vale? Bueno, ahora tenemos toda la geometría, la líneas constitutivas, los elementos finitos. Y ahora vamos con las condiciones de bordes. Entonces, primero, vamos a crear un constrain para fijar la base del modelo. Entonces, fix base. Y vamos en constrain, single point constrain, fix. Estamos en 2D. Pero también, también tenemos una, tenemos dos vías. Entonces, vamos en 2D, you, displacement, rotation. Y vamos a colocar los dos, aquí. Y la notación también. Y seleccionamos todos los vías. ¿Vale? Vamos en condition, así que podemos ver el target de la asignación. Fix base. El próximo es un, ¿vale? Es un vertical load. Lo vamos a poner en este punto. Entonces, vamos en condition. Vertical load. Como antes. Entonces, está en load, force, and another force. En este caso es en y. Y ponemos un valor de menos 150 kN. Y lo ponemos encima aquí. ¿Vale? Esa es la carga vertical. Después tenemos un desplazamiento impuesto. Como antes, siempre en este punto. Llamamos push. Vamos a llamar push. Es un constrain. Es un load. Es pi, porque es un desplazamiento impuesto. Es pi. Y vamos en 2D. Y simplemente U está bien, porque aquí tenemos simplemente grados de libertad de desplazamiento. Ponemos UX. Un desplazamiento target de 1. Y después vamos a poner desplazamiento real en el MECMCS. ¿Vale? Seleccionamos el punto. Ok. Después ahora tenemos algunas cosas que hacer. Primero, queremos... Bueno, hacemos un análisis así. Así que vemos qué pasa cuando tenemos dos geometrías que parecen coincidentes, pero no son coincidentes en realidad. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos todos. Vamos a hacer un nuevo step de análisis. El primero, como siempre, es el recorder. Vamos aquí recorder. En fisio recorder. Vamos a poner un nombre. Shear Wolf 2D. Y queremos desplazamiento y reaction force para los nodos. Y para los elementos, queremos material, strain, materials 3. Y de esta forma vamos a obtener los 3, los strain, homogenizados. Entonces, de toda la layer material. Digamos que queremos ver el resultado, por ejemplo, el daño. Simplemente en el layer número 1 de esta layer shell. En este caso se puede hacer... Bueno, tiene que ver la documentación de OpenSeal por este material. Pero en este caso vamos a poner el resultado custom, porque no es uno de los estándar. Es decir, es soportado solo por la nuestra ley constitutiva, Damage 3D. Y aquí queremos pedir en cada punto de Gauss, entonces, material, point, quiere decir todos los puntos de Gauss. Queremos el resultado Damage, pero está en uno solo de los materiales de la layer, de la layer, la stress material. Entonces, podemos poner otra vez Material. No lo puedo ver, aquí, aquí, aquí. Punto 1, porque es el primer material. En este primer material, pidemos Damage. Entonces, vamos a ver el Damage, la variable Damage, simplemente en el layer del concreto. Material, point, material, point, point, damage. Ok. Vale. Eso se recuerda. Segundo step, poner las condiciones de border. Add constraints. Pattern. Add pattern. Lo... Constraint pattern. Y aquí tenemos, ahora, simplemente un fix. Entonces, one, uno aquí, y ponemos fix base. Ok. Bien. Y ahora vamos a poner la carga vertical. Ah, bueno, claro. Estaba haciendo el mismo error de antes. Antes de poner la carga vertical, necesitamos la definición. Entonces, los multiplicadores de carga. Como antes, tenemos el ramp para hacer la carga vertical. Entonces, está en series linear. Eso está bien. Y también aquí vamos a hacer una carga cíclica. Y la vamos a buscar en este otro... En este otro ejemplo, world. Support. Lo tengo aquí. Y aquí está un poquito customizado. Entonces, lo tenemos... Porque esto sale de un test experimental. Entonces, aquí podemos hacer una... Una... Tensiles de tipo path. Pero no como antes, donde hemos puesto simplemente los valores y un DT. Entonces, un incremento de tiempo constante. Aquí vamos a poner un incremento de tiempo que puede ser no constante. Entonces, tenemos que poner los valores del multiplicador de carga. Pero también los valores del tiempo de los incrementos. Vamos a ver. Y aquí. Bueno, esta es la estrella de carga que queremos poner encima de este muro. Vale. ¿Ok? Ahora ponemos las cargas. Primero es add vertical load. Add vertical load. Ponemos un pattern, add pattern, load pattern. Y la rampa. Y simplemente la carga vertical, que es un punto. Que es una carga nodada. Practical load. Ok. Ok. Y después podemos hacer la análisis vertical. Vamos a ver. Vamos en análisis. Análisis command. Aquí ponemos un static, un plain constraint. No, no. No es un transformation, de verdad. Porque tenemos algunos desplazamientos impuestos. Y el plain constraint no trabaja con los desplazamientos impuestos. Entonces, necesitamos transformation. Aquí vamos con el defecto. Aquí tenemos un krillof-newton, que es un poquito mejor en estos casos de materiales con ablandamiento. Y dijamos que tiene que actualizar la matriz cada 100 iteraciones. Como test, ponemos también un displacement normie increment. Con la tolerancia de 1 a la menos 6. Y aquí necesitamos un poquito más de iteraciones, porque el krillof-newton no converge con la misma velocidad del newton. Entonces, digamos 100. Y en este primer step, quiero ver la convergencia, porque son poquitos. Aquí vamos a hacer un load control, como antes, con un lambda de 0.1 y 10 en 0. Y al final, vamos a poner un load control, por la misma razón de antes. Entonces, todas las cargas verticales, después de este comando, van a ser fijas. Y después vamos a actualizar simplemente la carga horizontal. Ok. Y ahora ponemos el desplazamiento impuesto. Entonces, add horizontal load. Vamos en model, analyze pattern, add pattern, load pattern. En este caso, vamos a elegir la rampa cíclica. Y lo ponemos aquí, el push, porque es un speed, un single point constraint. Ok. Y aquí elegimos push. Ok. Ok. Y otra análisis, como antes. Hacemos un front de esta. Edit. Análisis H. Horizontal. Es la misma, básicamente. Simplemente queremos no printar aquí la convergencia, porque tenemos un script nuestro, lo mismo de antes. Y hacemos sí un load control, porque tenemos una expresión impuesto. Pero aquí ponemos cero y cero. Entonces, eso lo necesitamos simplemente para la definición y todos estos datos. Pero no queremos hacer un número fijo de incrementos. Queremos hacer un número adaptivo, como antes. Entonces, ok. Y vamos aquí a Adaptive Timestep. Model, Missed Command, Custom Command. Y aquí tenemos el window para Custom Script. Y también en este caso lo tenemos en Support de ShareWall Adaptive. Copy-Paste. Control-Paste. 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 Ok. Control-Paste. Y ahora vamos a poner aquí Control-Paste. Esto es lo mismo de antes. Entonces, simplemente la diferencia está en el total time, que esta vez es 24.5 con un número de incremento inicial de 1000. ¿Por qué? Porque toda la durada de la curva cíclica es 24.5 segundos. ¿Vale? No puedo poner uno, sino el análisis se quita aquí. Ok, tenemos Adaptive Time Step. Tenemos que guardar este file. Entonces, Save, y nos vamos a volver aquí. Nuevo. Cheer, work, don't set. Mesco, mesco. Cheer, work, don't set. Ahora, nos falta simplemente hacer la mesh. Aquí tenemos que hacer un poquito de pasos más. Primero, vamos a definir un Global Seed, es decir, la dimensión típica de la malla. Aquí vamos a poner Uniform by Size, con la dimensión de 150, creo. ¿Están? Si queremos hacer algunas partes con una mesh diferente, tenemos también el Edge Seed. Pero en este caso necesitamos simplemente una mesh uniforme. Después tenemos un Mesh Control. Con este Mesh Control, vamos a decir, por defecto, como puedes ver aquí, todas las superficies son no estructuradas y triangulares tetraedra. Por este está bien, pero por esta superficie aquí, por esta face, queremos hacerlo estructurada y cuadrilátera. Para Assign Done, aquí podemos hacer la mesh. ¿Vale? Perfecto. Ahora, la mesh la tenemos aquí. Vamos a correr la análisis. Si todo está bien, no hay un error. Perfecto. Análisis vertical y restauración de análisis. Está haciendo el análisis horizontal. Bueno, aquí puedes, necesitas creo, algunos minutos, hasta el 10%. Pero ahora, la puedo quitar aquí, la análisis, porque nos hace falta hacer algo. Y quiero ver, quiero mostrarles lo que pasa. Entonces, Control-C. Yes. Es suficiente esto. Vamos a ver los resultados hasta ahora. Open Database. Vamos en ShareWorld.com. Bueno. Vamos a poner el, no que es el deform, shape, pero al surface color map. Y puedes ver lo que pasa. El muro está siendo rocky aquí. ¿Vale? Ponemos la deformación un poquito más grande. ¿Ok? Y las picas no se mueven. Es lo que quiero mostrar. Nosotros habíamos dibujado estas vigas. Pero no están conectadas al elemento. Entonces, si no están conectadas, no se mueven así. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Tenemos dos posibilidades. La primera es hacer una operación booleana. Pero aquí en OpenSys tenemos un problema. Porque si hacemos una operación booleana, esta línea se conecte con esta face aquí. Pero en OpenSys tenemos un problema. Cuando hacemos un análisis 2D, el elemento viga tiene tres grados de libertad. Y el elemento quad, simplemente dos grados de libertad. Entonces, los dos no son compatibles. En este caso, en 2D, necesitamos tenerla separada y poner una interacción para conectarla. Ahora, entonces, volvemos aquí en geometría, en geometry. Y vamos aquí. Podemos mover esta línea un poquito a gusto para mostrar lo que pasa. Vamos a mover esta geometría, line, ops, no, esta. Aquí. Y también la otra. Porque ahora queremos. BitCommand. Line. Y ahora vamos aquí, Interaction. Vamos a poner una nueva interacción, Add. Ok. Y aquí nos pide de seleccionar la master geometry. Seleccionamos esta. Y también esta. Después, right click. Y select the geometry. Esta y esta. Entonces, el edge del surface, ops, no, esta. ¿Vale? Y aquí también. Right click. En este caso, este que va a poner una serie de links que conecte cada nodo master a cada nodo slave. El más cercano. Y ahora podemos mover esta geometría a la posición de partenza. Entonces, esta aquí, la podemos poner, convertirla aquí. Y también esta. Vale. Entonces, ahora tenemos esta interacción. Vamos a... Podemos cambiare el nombre, pero no hace falta. Necesitamos, por esta interacción, una condición. Que no pensé, se llama Equal Do. Vamos a llamar aquí, input, input link. Y vamos aquí, constraints. Multipoint constraint, igual Do. Ahora estamos conectando una cosa 3D a una cosa 2D con displacement and rotations. A una 2D. Entonces, vamos aquí, 2D, displacement and rotations. Pero queremos conectar simplemente las dos traslaciones. No las rotaciones, porque, claro, el elemento al centro aquí no tiene este gran libertad. ¿Ok? Y vamos a seleccionar las interacciones. ¿Ok? Y ahora en condition también tenemos esta condición aquí. Que sería un link entre los dos elementos. Claro, no es suficiente definirla aquí. Tenemos también que ponerla en el constraint pattern. Esta vez aquí. Vamos. Vamos aquí, beam or link. Ok. Ok. Y ahora tenemos que hacer nuevamente la mesh. Beam mesh. Y un run. Y a ver qué pasa ahora. Vamos a, bueno, otra media hora. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Después de esto vamos a poner, porque ahora tenemos una, sí, una pared, pero se comporta como una cantilíber. Y después vamos a hacer una, vamos a poner un vínculo para que sea una, uno shear mode. Y al final vamos a hacer lo mismo en 3D con el elemento shell. Para ver qué diferencias tenemos. Así que todos estos pequeños ejemplos son los, dejamos los building blocks para hacer una estructura de hormigón armado. Bueno, podemos quitar la nariz aquí porque no hace falta tenerla toda. Vamos a hacer un load de los resultados. O actual, un reload. Bueno, aquí ya puedes ver cómo se mueven también las vías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora están conectadas. Los nodos no son conectados directamente, en el sentido de que no son un mismo nodo, pero son conectados por vínculos kinemáticos. Y aquí vamos a ver otras cosas. Como puede ver, ahora no es uno shear wall. Se mueve como una cantilíber. Vamos a ver el, qué pasa, el daño de esta estructura. Vamos a poner un límite de 1, el valor máximo del daño. Vamos a poner un límite de 8 aquí, el 0.8. Vamos a ver un poquito qué pasa. Y como ves, tienes un, fisuras a la base. ¿Vale? Ahora vamos a convertir este, este modelo en un shear wall. ¿Cómo lo hacemos en OpenSys? Esto es bastante sencillo. Simplemente necesitamos una otra interacción. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que este triángulo aquí no puede girar. Para hacer esto necesitamos una otra interacción y la llamamos shear wall, shear wall interaction. ¿Ok? Elegimos este nodo como Master y esta cara como Slade. Bueno, aquí tenemos toda esta interacción. Como antes, necesitamos una condition. La llamamos, la llamamos shear wall. Es un constraint, un multipoint constraint. Equal tof. Esta vez simplemente 2D. ¿Por qué? Porque el nodo y todos estos elementos simplemente son 2D con simplemente el desplazamiento. Y vamos a bloquear simplemente el grado de libertad en I. ¿Por qué? Porque si todos estos nodos se mueven del mismo desplazamiento en I, claro que no pueden rodear, no pueden girar. Ahora tengo que seleccionar la interacción. Así que se puede aplicar. Vale. Vamos a condition para ver. Sí, aquí la tenemos aplicada. Mejor dicho, está definida. Pero para aplicarla tenemos que ponerla aquí en el pattern de la condition. Entonces, una más. Y ponemos shear wall. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Tenemos que hacer la mesh otra vez porque hemos modificado la geometría y análisis. Ahora este es el modelo final en 2D. Entonces, ahora se debería comportar como un shear wall. Mientras que este análisis se cumple, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ver. Vamos a ver. Está el 20%. Pero, de verdad, ya lo tenemos uno girado, un análisis completo. Vamos a cardear esta. Y está aquí. Share wall. Ponemos un surface color map. Y vamos a ver el, no sé, el daño, la máxima strain. Ok, strain, aquí. Y ponemos la máxima. Así que tenemos una medida de cómo se está abriendo la fissura. Vale. Y vamos a ver un video de esto. Y ahora sí que se comporta como un shear wall. Otra forma que tiene para ver la cracks aquí puede ser en la... O también puedes poner más plots uno sobre el otro. Por ejemplo, el vector plot aquí. Este vector plot te voy a ponerle el mismo deformación. El vector plot, vamos a elegir, por ejemplo, el, no el displacement, pero el material strain. ¿Vale? Así que podemos ver los vectores que nos dan una medida de cómo se está abriendo la fissura. Podemos cambiar también este de aquí en esta forma. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Bueno, esto es el resultado del modelo 2D. Aquí creo que está casi listo. Sí, 90%. Como puedes ver, la ley constitutiva de Implex también te permite hacer la análisis más rápidamente porque tiene una buena convergencia. Aquí las iteraciones están divididas simplemente a la cero y a otra forma de la linealidad. Bueno, este es el ejemplo en 2D. Ahora a ver si tenemos el tiempo de hacerlo en 3D. Nos falta 15 minutos. Vamos a hacerlo, bueno, empezamos, al final voy a mostrar los resultados. Bueno, como han dicho, esto en 2D. Vamos a guardar el file, si vas, vamos a hacerlo en, no sé, no, aquí. Vamos a crear una nueva directory. ShareWall3D. ShareWall3D. Ah, 3D, ¿no? Porque ya tengo el mismo nombre. ShareWall3D underscore underscore. Ya ponemos aquí. ShareWall3D. Vale. Y ahora tenemos que transformar este en 3D. Ahora va a ser bastante sencillo. Primero vamos a poner esta en Z global. Y nos ponemos aquí y hacemos Rotate. Transformation. No queremos hacer una copia. Vamos a excepcionar todo. Right click. No necesitamos la otra. Aquí. Vale. Perfecto. Esta es la, la hemos puesto en 3D. Tenemos que cambiar un poquito de cosita aquí. Por ejemplo, primero es el concreto, está bien. Ahora aquí no quiere, no necesitamos tener un concreto en 2D, porque aquí vamos a poner una shell. Una shell quiere, siempre un wrapper, como el Pace 3, pero una cosa que se llama Material en D, Other Endy Material, en lugar que Plains 3 ponemos Plate Filer. Básicamente es lo mismo, pero para una shell que tiene también el tallo transversal, el corte transversal. El concrete. Esto es el concrete shell. Ok. El steel es lo mismo. Las dos rebars, se tienen que cambiar, básicamente el dato es lo mismo, pero no es un Place 3 Rebar Material, pero aquí tenemos en ND, Materials for Modeling Concrete Wars, Plate Rebar. Básicamente es el mismo, pero para una shell. Siempre el modelo 1D y el ángulo, vamos a hacer lo mismo aquí. Model Materials, ND. For Modeling Concrete Wars, Plate Fiber. Steel en un ángulo de 90. Ok. Y ahora el reinforced concrete material es casi igual a esto, pero no es un Plains 3 Rebar Material, pero es una shell, un section, sorry, layer shell. Aquí tenemos una lista de materiales y una lista de espesores, thickness. Entonces, en los materiales ponemos 8 layers, porque aquí también tenemos que un número mínimo de fibras para garantir una flexión. Y aquí ponemos el concrete shell en los primeros 2 layers, perdón, necesitamos 6. Después, en el medio ponemos el ribar a 0 y el ribar a 90, así está dicho en el ejemplo. Y después, otros 2 layers de concrete shell. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a poner los espesores, siempre 6. El concreto en total debería ser 100, entonces 25 aquí, 25 aquí, también aquí, 25, 25. Entonces, tenemos un espesor total de 100 para el concreto. Y aquí, como antes, necesitamos un espesor equivalente, 0.14, que es el área dividida por el paso. Ok. En el first concrete material, esta vez es una section layer shell. La selección es la misma, como puede ver siempre, aquí está seleccionada. Entonces, no tenemos que modificar nada, nadie. El material rígido es el mismo, pero lo vamos a modificar también, porque aquí es un material plain stress. Ahora lo vamos a modificar en un section, elastic membrane plate section. Sería una sección elástica para las placas. Y también aquí, 12. Vamos a ponerlo en un cuasón y un espesor de 1, está bien. Ok. Ahora, todas estas, concrete 1D, beam section, beam physical property, están bien, son la misma. Ahora, como puedes ver aquí, como has puesto la estructura en 3D, la orientación de la viga se ha modificado, porque aquí el dato más lungo aquí debería ser en dirección i. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, primero voy a mostrar los local axis. Y lo que quiero hacer es poner la axis local z de esta viga en la dirección i. Eso se puede hacer definiendo un local axis, en este caso rectangular, también lo tenemos cilíndrica o espérica. Ahora necesitamos rectangular. Y vamos a poner la i en esta otra dirección. En esta. Y ahora simplemente vamos a seleccionar las dos vías, select y select, y nos ponemos esto local axis, drag and drop. Y como puedes ver, están giradas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, de cómo se puede orientar una cross-section, porque lo puedes hacer aquí, o también lo puedes hacer modificando la cross-section, pero esta es la manera más rápida de hacerlo. Y ahora tenemos que modificar los elementos finitos. Entonces, el quad lo vamos a modificar con un elemento shell. Aquí tenemos dos casos por la shell quadrilada, el shell niche 4 o el decay GQ. Yo prefiero esto, porque tiene una formulación mayor. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo por el triángulo. Siempre aquí en shell. D-KGT, que es el mismo, pero por el triángulo. El bimélement es lo mismo, simplemente tenemos que modificar aquí esta variante. 2D en 3D. ¿Vale? Y ahora las condiciones. ¿Qué pasa aquí? El fixed base está bien, pero tenemos que ponerlo en 3D. Y vamos a bloquear todo. ¿Ok? Vertical load está bien, pero lo que estaba en Y tenemos que ponerlo en Z. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Así agarra esta actualización de aquí. El push está en X, está bien, simplemente tenemos que cambiar la dimension. 3D. Esta vez, WHERE, porque todo está WHERE, de Displacement Rotation. Y ahora tenemos el BIMULINK, que en este caso no sería necesario, porque ahora tenemos la VIGAS y la Shell, y todas tienen 6 grados de libertad, entonces podemos hacer el merge. Ahora, para hacerlo más rápidamente, lo hago así. Entonces, 3D, WHERE, y vamos a conectar todo. Y después tenemos los shear wall, que es básicamente lo mismo, simplemente tenemos que poner 3D y Displacement Rotation. Y también esta vez simplemente vamos a bloquear el grado de libertad, esta vez en Z, en la tercera dirección. ¿Ok? El RECORDER es casi lo mismo, porque ahora, ¿qué pasa? Tenemos Displacement, si queremos ver también las rotaciones, pero no hace falta verla. Podemos poner, en este caso, Section Force and Section Deformation, que nos da la deformación y tensiones en la VIGA y también en la Shell, de forma integrada de la sección. Y también aquí en materia C, en materia C no la tenemos, pero tenemos materia FIBER STRESS y en materia FIBER STRAIN, que están también definidas en la VIGA como en la Shell, porque también en la Shell podemos ver la FIBER SECTION PLOT. Y para ver el daño, esta vez el daño no está en la Layer Shell, pero no está en la Layer Cross-Section, en dos temas, está en la Shell, entonces hacemos Section, Point FIBER, Point Damage. Y esto va a ser un RECORD de toda la variable de daño en todas las FIBERS. ¿Ok? Y aquí básicamente está listo. Podemos correr este análisis, simplemente tenemos que hacer la Mesh. Ahora, no creo que tenemos tiempo de hacer otro análisis, ya tengo el resultado aquí. Vamos a ver lo que pasa. Esto no. Open DB. Y vamos a ver el resultado de la Shell Shell World 3D. Lo que pasa es que aquí tenemos un montón de ley constitutiva, porque tenemos el concreto, y tenemos dos ley constitutiva para las barras, para las armaturas, podemos quitarla aquí. Y tenemos también aquí dos otras que son por el concreto de las vigas. Entonces, simplemente ponemos ahora el primero, que son las fibras de la Shell. Y dijimos que queremos ver la deformación máxima, FIBERS strain. O aquí dijimos que queremos ver el daño. ¿Vale? Y ponemos un límite, así que podemos ver mejor, 0.8 y 1. ¿Vale? Y también ponemos un otro plot, del vector plot. En este caso, digamos que queremos ver la deformación en todas las fibras. También aquí podemos ver todos los vectores en cada fibra. Y también ver el daño. ¿Vale? Vamos a poner la deformación de 10. Y vamos a ver qué pasa. O la deformación de 10 también en esto. ¿Vale? Aquí puedes ver, claro, todos los resultados sobre la fibra. Y todo este vector plot en cada fibra del elemento Shell. Este es bastante bueno cuando quiere investigar la respuesta local de esta tipología de estructuras. Y vamos a ver qué pasa a nivel global. Queremos hacer una extra chart data sobre los nodos en el segundo stage. Displacement against versus reaction force en X de este nodo. Next, next. Bueno, esta es la respuesta que tenemos en este caso. Vale, dejamos que ahora tenemos todo. Creo que tenemos otros cinco minutos para preguntas. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción sobre Stiqueo. Y si tenéis alguna pregunta, voy a quitar el stop sharing. Vale. Vale. ¿Seguro? Si tenéis otra pregunta, no, gracias a todos por la participación en este webinar, y bueno, no sé si hay otra pregunta aquí, no. Ok. Entonces, bueno, esperamos algunos minutos más, si alguien tiene algunas preguntas. No, 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 no.